y señores muy buenas sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de su programa interactivo de salud plan médico como siempre agradeciendo a cachicha punto com por permitirnos su plataforma doctor que nos permite a nosotros va a la redundancia llegar a ese público y que entiendan ellos de la mano de nosotros cuáles son esos conocimientos que necesitamos con respecto a la salud en general acá en plan médico tenemos ese objetivo tratar las enfermedades sus síntomas sus factores de riesgo y cómo prevenirlos claro que sí y hoy tenemos un tema de una palpitante actualización constante porque vamos a hablar de nuestros envejecientes vamos a hablar de muchas alteraciones que van a llegar con este punto para empezar el tema tenemos que decir señores y es muy triste en república dominicana existe una epidemia con respecto a patologías neurodegenerativas hay muchas acá pero mayormente vamos a hablar de una que es muy común afecta mayormente a las personas de la tercera edad de 60 a 65 años y es una enfermedad conocida como la patología del olvido así que es muy difícil una persona se cure cuando ya está padeciendo de ella y que muchas veces los hábitos que nosotros adoptamos en nuestro día nos están conduciendo a tener riesgos de padecer esa enfermedad yo le tengo mucho miedo doctor porque pongamos este caso hipotético imagínese que usted se levante y se dirija al carro y no encuentre sus llaves habitualmente usted coloca las llaves encima de la nevera pero ese día la colocó en la mesa se pasó está bien otro día empieza a colocar la llave en lugares diferentes que habitualmente no las coloca en dichas áreas de su casa y peor aún doctor que se le olvide para qué se usan las llaves estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa llamada alzheimer el alzheimer enfermedad del olvido sacada de una película de terror en donde las personas pierden las funciones cognitivas como la capacidad de pensar correctamente pierden el juicio no memorizan tiene falta le falta capacidad podríamos decir en la memoria a corto plazo y a largo plazo y también tienen problemas en el lenguaje entonces acá en plan médico vamos a hablar sobre qué es el alzheimer cuáles son sus síntomas ya de una paciente que está padeciendo de esa enfermedad pero también los síntomas que usted puede notar en un principio antes de que se agrave la misma vamos a hablar de cómo prevenirlas y sus factores de riesgo y otros temas también que puedan servir como información para su construcción personal y social e inclusive tengo un dato muy importante sobre una información que se publicó en cachicha sobre algo que pasó en ucrania que lo vamos a decir más adelante pero en este momento nos toca hablar del alzheimer doctor como enfermedad del alemán el alemán porque el alemán que se le había olvidado cómo se llamaba esa enfermedad y después dice la otra bueno yo no 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 sé cómo se llama la enfermedad pero yo sé que de un alemán que le dicen alzheimer y solamente se acordaba de la parte del alzheimer y como tú dijiste en un principio esta es la enfermedad del olvido es una de las partes más tristes porque nuestros ancianos se pierden aún estando en la casa aún estando con nosotros se vuelven ausente y lo último que pierden incluso la capacidad de conocimiento y de saber los nombres de las personas que les visitan e incluso de preguntar diez veces quién eres tú o sea que una persona que sufra del seimer no reconoce quién es su papá quién es su mamá ni sus hermanos ya en la etapa final degenerativa no lo reconoce y los principios es importante que nosotros comencemos a notar puntos que nos dan a nosotros una alerta con nuestros padres con nuestros abuelos con nuestros tíos con nuestros envejecientes e incluso incluso personas todavía que no están tan viejas que comienzan con un olvido de la memoria inmediata tú le haces algo ahora y se lo olvidó inmediatamente que y comenzan a recordar memoria antigua que todos hemos pasado por eso me incluyo en esta parte si voy a buscar la llave se me olvidó donde la puse aunque fuese cinco minutos previo yo buscarla la puse en la cama se me olvidó y empieza por ahí la memoria es la memoria a corto plazo corto ese sería siendo el síntoma principal que se podría desencadenar esa enfermedad va a terminar en eso aquellas personas que no mueren de otras patologías siempre van a tener la virtud de morir de viejo y si llega de viejo puede caer en lo que llamamos de enem de demencia senil de demencia del anciano que no era nada más que enfermedad de Alzheimer yo recuerdo que mi abuelito cuando ya estuvo en un momento muy difícil de su vida final lleno de salud comenzó a recoger las hojas de la mata de javilla y la amarraba en salta como si fueran de tabaco y tenía una rancheta llena de hojas de javilla guindando y yo llegaba mucho chico con el 7 12 años y le preguntaba a mi tía que era eso dice no que el viejo está dundo palabra de campo dundo el viejo está dundo se le está olvidando las cosas y comienzan a hacer cosas que normalmente no lo hacen entonces el paciente que va a caer en esta patología va y dándole señales a nosotros los hijos y también a los más jóvenes de que hay algo que hay que atender y es lo que tú has dicho una enfermedad del olvido que es degenerativa igual que degeneran todos los tejidos así va degenerando el cerebro hablando de esas señales que dan esos familiares cercanos de la tercera edad que están padeciendo de Alzheimer que quizás no sepamos en ese momento podemos decir como síntoma la desorientación en el tiempo y en el espacio en el espacio no saben dónde se encuentran no saben que ese es su hogar no saben qué día es ni qué año es ni qué mes es es probable que muchos nosotros hemos padecido de eso memoria corto plazo que 10 hoy pero por ahí empieza entonces tenemos que comenzar a ejercitar el cerebro que más adelante vamos a dar esos truquitos de cómo podemos ejercitarlo y cuáles son esas podemos esas claves que podemos seguir para nosotros prevenir el desarrollo de un Alzheimer tenemos la desorientación en el tiempo doctor sabe que como el cuerpo también tú lo ejercita para fortalecer los músculos y los huesos sí y mantenerte lo más fuerte y jóvenes posible a través de los años esto está sucediendo también con el cerebro por eso el cerebro hay que actualizarlo hay que darle ejercicios prácticos que le permitan a cada uno hacer lo posible porque las neuronas no se queden dormidas y se apaguen antes de tiempo que hablaremos de por qué se apagan las neuronas verdad porque hay muchas cosas que inciden en este trastorno que degeneran en patología que ya nosotros conocemos como la enfermedad de alzheimer pero hay otras todavía que son más incapacitantes nosotros también otros síntomas incapacidad de denominar objetos comunes yo tengo esta casa acá y se me olvida que es una taza tengo este lapicero y se me olvida que es un lapicero y para que funciona ese es otro síntoma también del alzheimer claro claro la memoria inmediata la memoria de tiempo y espacio la memoria del personaje de olvidarse incluso el nombre de los hijos y es una memoria a largo plazo porque de hace tiempo conocemos que eso es una taza y que tu micrófono que no son audífonos o sea que tenemos ya una gravedad avanzada de la enfermedad nosotros podemos darnos cuenta de muchas cosas cuando comienzan a iniciarse pero hay pacientes o hay personas que tienen una condición más al enzheimer que a otras patologías y claro está quien llegó a viejo por suerte llegó a viejo porque hay otras patologías que no te dejan llegar a viejo que te pierde tú antes de llegar a las alteraciones de la mente de la profundidad del conocimiento y del alma misma yo recuerdo que decían que todos los viejos vuelven a niños decía cómo así que los viejos vuelven a niños y es porque vuelven a regenerar como que borran una mente en involución cuando nacemos tenemos una mentalidad y un espíritu en evolución estamos cada día captando 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 tanto conocimiento hasta los años que estamos como una esponja y ahí seguimos captando hasta un tiempo de la vida y luego comienza lo contrario comenzamos a soltar a soltar a soltar a soltar y a olvidarse todo el conocimiento que fuimos nosotros como usted dice se dicen que los bebés ellos adquieren 250 mil sinapsis por minuto y ábrese de sinapsis esa conexión entre neurona y neurona por medio de neurotransmisores que le permite a usted aprender y entrelazar conocimiento así es yo creo que ya en la tercera edad en la tercera edad perdón es lo contrario cuando tenemos tanta sinapsis y comienza a perder y más si tiene la enfermedad del alzheimer la enfermedad del alzheimer doctor es una patología característica de la tercera edad exclusivamente o se puede ver en personas jóvenes se puede ver no en jóvenes no muy no en jóvenes en personas que se han tenido deterioros cerebrales por accidentes y por los accidentes cerebrovasculares porque recuerda tú que el cerebro tiene que ver con una rama completamente de oxigenación de circulación y de vida por un accidente cerebrovascular por microembolias por tromboembolismo y por traumatismo de accidentes se pierde esta capacidad de oxigenación y vamos a tener nosotros deterioro cognitivo constante el cerebro comienza a involucionar y la persona pierde las capacidades que había adquirido y pierde incluso la capacidad de violencia por sí mismo podemos tener delirios y alucinaciones claro que sí si padecemos del alzheimer claro que sí uno de los elementos más peligrosos el temor el temor por eso nosotros tenemos que amar a nuestros ancianitos nuestros viejitos amarlo cuidarlo y quererlo y comprenderlo porque aquí yo creo que vamos nosotros hacer un hincapié muy importante para todo lo que son las personas que nos siguen nosotros estamos todavía jóvenes que tenemos la capacidad de luchar de trabajar de crear de formar tenemos que saber que para nosotros estar aquí hubieron otros que tuvieron antes que nosotros sí hicieron todo lo posible para que nosotros encontráramos lo que estamos disfrutando así mismo nosotros debemos dar un legado pero también debemos ser agradecido de las personas que han hecho ese legado para nosotros y no sentirnos mal cuando nuestros abuelitos nuestros padres nuestros tíos o nuestros amigos que también son ancianitos comienzan a hacernos preguntas que a veces supuestamente nos sacan de concentración y de quicio que lo vemos como en esa edad y tenemos que entender que no en esa edad es que su cerebro está en ese momento enjaulado o congelado en un espacio donde la capacidad de captación se le ha ido por eso que el doctor es una enfermedad muy triste personas que todavía se encuentran en óptimas condiciones a nivel físico de edades de 50 años también le pueden padecer de Alzheimer si usted lo ve en una situación en la cual ni siquiera puede comunicarse bien pues no puede servir en la sociedad y más cuando son personas allegadas a nosotros pues nos duele en el corazón y yo tengo mucho miedo a esa enfermedad porque es más fácil tú llevar otra otra enfermedad tú conociendo quién tú eres y conociendo el que está a tu alrededor pero tú llevar esa enfermedad tú ni siquiera sabes lo que tú lograste en tu vida quiénes son tus seres queridos y lo que tú has dejado del legado debe ser muy difícil e incluso es una enfermedad que usted ayudando a la persona a recordar algo con objetos físicos ni siquiera pueden asimilarlo o sea que ya llega a una gravedad bien grande que la parte degenerativa neuronal no tiene respuesta alguna para no decir que es imposible es muy difícil de curar la parte humana es la más importante y aquí me gustaría hacer un hincapié porque entiendo que ese amor que sembraron en nosotros debemos también de transmitirlo y de cosecharlo no abandonarlos y claro está ser respetuoso y agradecido sea agradecido de gracias por eso lo más bonito que tiene incluso en el padre nuestro es darle gracias a dios por todas las cosas que hemos recibido y después de darle gracias tú le pides todo lo que tú quieras y seguirás porque al agradecido dios le sigue dando al mal agradecido llega un momento que no le vuelven a dar más entonces nosotros debemos entender y hay una anécdota que vi en unas series que presentaron donde había un señor anciano con su hijo sentado en un parque el hijo estaba leyendo el periódico el señor se sentaba al lado de él ese del pajarito ese del pajarito exactamente y el señor lo miraba y vio como un ruiseñor llegaba cerca de ahí y le topa al hijo hijo ¿qué es eso que está ahí? dice ah papá ese es un ruiseñor dice ah un ruiseñor y no pasan cinco minutos cuando el ruiseñor se vuela del sitio y vuelve a otro sitio cerquitita de ahí y vuelve el señor y le topa ¿qué es eso que está por ahí? y el muchacho cierra el periódico y mira papá te dije que ese es un ruiseñor dice ah un ruiseñor y vuelve y sigue leyendo el periódico y el viejo sigue en su mente ida pero solamente ve la imagen de cuando se mueve el pajarito y vuelve y lo ve que hace lo mismo y vuelve y le topa porque tiene ese deseo de conocer y que fuera capacidad de captación y quiere saber que es eso y vuelve y le pregunta por tercera vez y el hijo se encojona se encojona y creo que tú me preguntas tanto coge el periódico viejo usted no está loco usted no lo ha visto que le he dicho que son ruiseñor y cerró el periódico y se encojonó con el viejo el viejo escuchó y no escuchó él sintió ese rechazo esa forma tan difícil de este joven que le había dado todo en la vida para que tuviera como está y por pregunta que el viejo no controla se había perdido el control de la vida entonces se paró fue cerca de donde estaba buscó una agenda o un diario como decimos nosotros dicen la gente que le gustan llevar esas cosas y buscó una página la abrió y se la llevó al hijo y se la puso ahí híjole eso ahí el muchacho lo miró al viejo comenzó a leerlo y en la página decía cuando fuimos al parque tú tenías apenas dos años y un ruiseñor brincó de un lado a otro y me llamaste y yo con mucho gusto te dije que era un ruiseñor y volví al ruiseñor y se movió de un sitio y volvió y volvió otra vez y con mucho gusto te decía ese es un ruiseñor mi hijo y me lo preguntaste por séptima vez y por séptima vez se lo dijo con mucho amor porque tú eres mi hijo y te amo el muchacho cuando leyó porque el viejo no lo estaba leyendo el viejo le pasó para que él leyera nada más porque estaba escrito comenzó a llorar y sintió wow que malo he sido con mi propio viejito que me ha dado tanto porque cuando yo lo hacía él me besaba y me aplaudía y ahora yo le hablo mal y lo que hizo que cerró el periódico cogió el libro y abrazó a su viejo y entendió y entendió ese mensaje por eso nosotros que tenemos ancianitos a nuestro lado amémoslos entendámoslos sabemos que van a tener trastornos degenerativos no solamente del cerebro también lo van a tener de la próstata de la vejiga de los intestinos del estómago del corazón de todo como hablamos el cuerpo se enferma y se enferma claro está entonces en esta parte que es la parte emotiva que es la parte más vital que es el alma misma que se mezcla con el conocimiento tenemos que ser más cariñosos con estas personas atender lo que no les falte lo básico y sobre todo cuidarlo en estos tiempos que ellos ya no se pueden cuidar por sí mismos porque lo hicieron para nosotros en devolverle a ellos en amor y en atención todo ese espacio maravilloso que contribuyeron para con nosotros doctor ¿cuáles serían los factores de riesgo que pueden desencadenar que una persona pues padezca esa enfermedad en un futuro? yo sé que los científicos ya han deducido que está involucrado la edad está involucrado la parte genética y los antecedentes familiares también claro la diabetes es una de las patologías que más lleva el Alzheimer que incluso la hipertensión arterial ya que usted menciona diabetes el Alzheimer es considerada la diabetes tipo 3 porque hay deficiencia en el metabolismo de la azúcar y esa deficiencia en el metabolismo de la azúcar y de la insulina es propenso a que luego el paciente que tiene esa deficiencia padezca de Alzheimer por eso es que en la comunidad científica médica lo están denominando la diabetes tipo 3 también los niveles altos de colesterol en sangre recuerda tú que las neuronas lo que consumen es glucosa glucosa azúcar y yo creo que sí por eso el diabético termina afectado pero también la vascularización necesaria para llevar oxígeno tiene que ver con la hipertensión arterial y el colesterol que tapa las arterias entonces es interesante nosotros saber los factores de riesgo que llevan a esto lo primero la parte de la edad es el primer factor de riesgo la edad segundo la herencia que está mezclada si mi abuelo hubiera un Alzheimer prepárate que si no te cuidas llegarás hasta allá y tercero las condiciones metabólicas como tú decías la diabetes la hipertensión arterial la hipercolesterolemia la falta de alimentación adecuada y el uso de tóxicos van envenenando y dañando nuestras neuronas y nos convierten a nosotros en personas que seremos como robot que actuaremos por impulso no por conocimiento mismo porque perdemos la capacidad de sentimiento entonces tenemos la parte hereditaria si una persona de nuestra familia padece de Alzheimer es muy propenso nosotros también padezcamos de la misma y también la genética porque se ha descubierto que hay genes que están relacionados a la enfermedad del Alzheimer existen dos tipos de genes que pueden ayudarte a determinar si te va a dar Alzheimer o no primero tenemos el gen de riesgo y el gen determinista el gen de riesgo perdón te va a decir si existe la probabilidad de que usted padezca de esa enfermedad pero no te va a decir que en específico tú la vas a padecer es como una probabilidad y existen genes relacionados al Alzheimer encontrado en esta parte y el otro es el gen determinista que si tú tienes gen de los que ya han investigado los científicos que están relacionados al Alzheimer te va a dar o sea que tenemos dos marcadores para poder identificar de manera genética si una persona puede desarrollar Alzheimer o no y tenemos por favor producción colóquenos las fotos que le envié sobre estos dos personajes con 60 o 65 años de edad que vendría siendo la media de edad para nosotros poder desarrollar esa enfermedad hay una aplicación muy famosa que está cambiando el rostro y pues nosotros también participamos en ese tipo de actividad que está haciendo todo el mundo de cambiar el rostro y ver cómo nos vamos a ver en un futuro si producción nos puede poner en las imágenes porque la edad mira ahí tenemos al doctor Rafael Guzmán más o menos le podemos adjudicar unos 70 75 años cierto bueno seguiré siendo un señor buen mozo buen mozo no es un actor de cine pero como un malvado el puma entonces ese ese hombre que usted ve acá y ese que vemos aquí es este servidor vamos a ponerle ahí unos 60 y pico 70 años de edad ya estamos dentro del rango de edad a padecer esa enfermedad o sea que si usted me ve así es muy probable que tenga los genes porque conozco familiares que ya padecen de Alzheimer entonces tengo probabilidad de padecer de Alzheimer en un futuro si pero hay abuelitas tuyas cuando yo estoy así a los que me están viendo en este momento que me conocen amigos y familiares cuídeme porque es muy probable que pueda padecer no sé usted doctor si tiene también antecedentes familiares si todos tenemos antecedentes familiares porque si todos tuvimos abuelitos y llegaron a cierta edad sabemos lo que pasó pero bueno es bueno que nosotros tengamos en cuenta dos puntitos importantísimos y es que la nutrición es la base de la vida y se ha visto en pueblos donde hay una alimentación a base de asuntos más basado en naturaleza misma como los frutos las plantas los aceites y los granos que tienen una vida más longeva e incluso que aquellos que tienen una vida basada en animales y en carnes porque siempre la dieta va a influir en nosotros y hay un consejo que yo escuché hace mucho tiempo de un gran líder político un gran líder político que era admirable porque todavía a los noventa y tantos años tenían una lucidez tan clara que muchos iban a buscar consejos y ese es el doctor Joaquín Balaguer a quien independientemente de las creencias políticas que tengamos de él había que reconocerle que fue una persona muy muy preparada una persona con una capacidad intelectual única y que siempre siempre mantenía esa habilidad de conocimiento fresco y activo y creo que el Alzheimer si le llegó no se le dejó notar mucho porque se mantenía muy lúcido aún estando ciego aún estando casi inválido en su vida y uno de los consejos que él decía que yo se lo digo a todos mis pacientitos y es verdad que funciona era que le gustaba tomarse el jugo de jagua de jagua y que hacemos nosotros cada fruta se parece al órgano y por eso la jagua si ustedes la dan cuenta es muy parecida al cerebro directamente y por eso influye en beneficio de utilizarlo como algo natural para tener una longevidad activa y sobre todo la capacidad de raciocinio a través de la oración que nos conecta con nuestro dios interior señores vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre el Alzheimer estos síntomas que usted puede ver en un principio no ya con la enfermedad en sí sino esas señales que le van a ir avisando a usted que puede padecer en un futuro del Alzheimer y también como prevenirlo así que quédese con nosotros en esta entrega de Plan Médico